Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, este simulador de colonias espaciales en el cual estamos intentando desenvolvernos y averiguando la forma correcta de jugar conforme avanzamos porque la verdad soy novato con él y bueno, pues más o menos nos vamos defendiendo creo que esta habitación nos ha quedado, de hecho, tiene el tamaño correcto, es esta cama y hay que desplazarla de sitio vamos a ver si hoy les da tiempo por fin a terminar esta tarea parece que por la noche por lo menos alguno de ellos va a dormir en habitación separada lo cual no está mal, pero bueno, esta cama ha sido ubicada ahí, genial, va bastante rápido, Husky es eficiente trabajando sin duda Lawson sigue ahí talando los árboles, bueno, siempre nos falta más madera imagino que he ido a por acero, voy a hacer las lamparitas, que parece que están encendidas, pero realmente no están funcionando, es curioso bueno, pues realmente nos queda en luz precisamente no sé muy bien qué es lo que está fallando aquí, qué es lo que está pasando, este interruptor bueno, pues habrá que ir probando, ya os digo sigue sin iluminarse, no acabo de entender cómo funciona la mecánica esta relajándose socialmente, bueno, está descansando muy tranquilo va por madera, bueno, desde luego no es el más acecuado, no es el más indicado está muy perjudicado el hombre, anda muy despacito, pero bueno, pues para estar ahí sentado en la mesa tocándose la pierna pues mejor que la verdad vaya haciendo algo, no está mal bueno, acumulamos una buena cantidad de acero, tampoco demasiado tenemos plata, tenemos aquí piel de animal con lo cual podríamos quizá empezar a tratar de elaborar algún tipo de ropa algo mejor porque la verdad es que no van muy bien vestido bueno, estamos en primavera, ahora viene el verano, no creo que pasen demasiado frío pero quizá pues tener algo más de ropa o quizá si pudiéramos hacerles algunas mantas o algo así, porque recuerdo que pasaban frío por la noche bueno, creo recordar que sí, pero no estoy seguro el canto se ha dormido y encima de las patatas tranquilamente el lauson parece que se deja ahí la madera, ni siquiera la va a recoger y va a dormir demasiado tarde para hacer nada y bueno, las lámparas siguen sin funcionar como me gustaría ya veremos a ver cómo solucionamos eso miraré si no la solución por ahí y ya está, tampoco vamos a pelear dentro de cámara con eso bueno, pues qué más podremos hacer aquí entonces quizá ir planteando el construir la mesa desastre en esta zona de aquí, por ejemplo, podría venir perfectamente o incluso en este lateral bueno, aquí arriba, por ejemplo necesita electricidad, por supuesto, tiene máquina de coser así que ahí se debería unir con lo cual no debería haber ningún problema vamos a ver qué podemos producir luego con esto está con mucho interés en verlo, la verdad, me apetece bastante y bueno, ahí vemos de hecho cómo ha venido el conejo a dormir en la cama del gato es muy curioso, tenemos ahí un nuevo animalillo bueno, pues le ponemos por supuesto, ya que va a venir a dormir aquí pues una pequeña caja de madera aunque sea, ahí está el conejo y el gato durmiendo juntos espero que no se maten entre ellos, no queremos traumatizar a nadie más como ha pasado ya con Husky antes y su gato su gato contra el jaguar ese o lo que diablos fuera el bicharraco aquel bueno, este tiene leña para 3 días y 23 horas, no es demasiado vamos a necesitar cortar algún árbol más así que vamos a ir preparándolo para mañana desde luego, cortar árboles pequeñitos pues no reporta grandes resultados, como veis quizá tendremos que tirar eso a buscar árboles un poquito más grandes aunque estén más lejanos eso es, por ejemplo, nos da 300 de madera y este nos da... bueno, 300 va a ser la salud que tiene descansando pues no descansando el roble está descansando el álamo genial, bueno, vamos a ver qué nos da esto siempre hay crecimiento 30 días, pero no pone la madera que nos da realmente si lo pone no lo leo bueno, pues vamos a cosechar sencillamente arbolitos de los más grandes que veamos por ejemplo, este de aquí parece un árbol listo para cosechar este está bastante grande también este nos sirve eso es, algunos árboles más seguramente será Lawson no, perdón, Lawson la que se dedica a talar los arbolitos lo iremos viendo y bueno, vamos a dejar que esta noche pase un poco rápido puedes descartar rápidamente las cartas nuevas haciendo clic derecho sobre ellos bueno, pues... curioso aunque no sé muy bien qué se refiere la traducción tampoco es que sea muy... bueno, no es realmente... está bien, pero bueno a veces que da un poquito... bueno, provoca alguna que da confusión o utiliza palabras un poco especiales también, alguna palabra extraña que leemos por ahí pero bueno, nada que sea especialmente grave tampoco patatas, podemos cosecharlas ya incluso pero bueno, no se espera que crezcan un poquito más seguramente rendirán aunque no tenga que cosecharlas ya rendirán algo más cuando estén listas para ser cosechadas realmente bueno, pues la colonia se despierta todo el mundo está trabajando Lawson se sienta a comer en la mesa por fin pueden comer ahí con un poquito de dignidad en lugar de tirados en el suelo y pasándolo mal así que bueno, a ver dónde va Kringa por madera vaya el tema del transporte y Kringa vamos a decirles que deje de transportar cosas porque va a perder casi todo el día desplazándose de un lado a otro ahí está, bueno que vaya por ese tarugo de madera pero a partir de entonces que se dedique a hacer cosas dentro de casa que es donde lo necesitamos podemos incluso empezar por ejemplo a minar todo esto de aquí eso, abrir un pequeño huequecito más aquí Husky va a construir la mesa desastre lo cual está genial las patatas, bueno quizás sí que las podemos cosechar incluso hoy van al 80% aumentando bastante rápido no está mal, no está mal bueno, en principio nadie nos ha atacado no hemos tenido ningún problema con nadie esperemos que cuando lleguen los problemas sepamos defendernos tenemos dos torretas pero desde luego no creo que sirvan para demasiado aquí dentro podemos guardar algún tipo de vamos a cambiar las zonas la verdad estaría mejor definirlo un poquito un poquillo mejor vamos a ver esto de hecho no está formado como si fuese una zona con lo cual vamos a ubicarla antes de nada vamos a ver vamos a ver ahí está eso es, reserva pero aquí vamos a guardar por ejemplo las pieles y tal y todas estas cosas vamos a ponerlo por ahora por aquí eso es almacén luego quitamos todo eso es recursos manufacturado textiles por ejemplo esto sí productos animales a ver si tenemos aquí la piel no aquí están los huevos no nos interesa nada carne, carne, carne tampoco quizás lo tengamos más abajo vamos a ver materias primas tampoco trozos tampoco cadáveres tampoco vamos a ver dónde tenemos a ver, a ver, a ver bueno, hay un montón de animales como veis también está bastante, bastante currado así que hay un montón de detalles para perderse aquí sencillamente mirando todo lo que hay vestimenta bueno, pues aquí podemos guardar también la ropa por ejemplo estaría bien objetos no pues no vamos a ver no sé dónde tenemos realmente las pieles no las consigo ver justo ahora madera, uranio, plata tal, todo esto no puede ser en textiles quizás tengamos ahí cueros bueno pues esperemos que sí vale y bueno eso está muy bien también podemos definir zonas de prioridad de almacenaje eso está genial porque podemos llenar por ejemplo primero una zona y seguir luego ampliando la masa de adelante lo cual está genial o por ejemplo pues sencillamente vamos a ver esto podemos limpiar este área no cómo podemos eliminar un pedacito del área vamos a ver cómo es ah sí, perfecto bueno pues podemos por ejemplo hacer un almacén aquí de comitas y si nos llena pues empezar a almacenarla en otro sitio lo cual está bastante, bastante bien creen que vamos no sé si ponerla a transportar porque se va a venir por la madera cuando en realidad lo único que quiero que haga es que se lleven las piedras de aquí así que bueno vamos a ver vamos a ponerlo a hacer por ejemplo más lámparas o quizás cosas de mobiliario que puedan serle útiles a esta gente estande de equipo bueno pues tampoco necesitamos demasiado de eso por ahora esto está sin conectar también el horno bueno esto está funcionando bueno parece que se ha cargado al conejo no, ese es otro conejo bueno pues no sé muy bien lo que ha hecho la torreta y ese gesto que ha hecho tan raro esto produce 1000 vatios esto está gastando 200 aquí estamos gastando vamos a ver cuánto 300, 700 estamos en 900 a ver cuánto gasta esto 150 vaya pues va a ser eso que no estamos produciendo suficiente con lo cual estaría sería un buen momento entonces para poner ya la placa solar e intentar generar algo más de luz no funciona en la oscuridad no sé cuánto genera la verdad tampoco lo pone pero necesitamos acero igualmente para los dos y tenemos muy poquito a ver que tenemos 52 vaya pues estamos fastidiados con el acero tenemos que buscar a ver de dónde podemos sacarlo desde luego desde luego imagino que para para craftearlo va a ser una historia vamos casi que deberíamos incluso economizarlo porque si tenemos que esperar a que venga alguien para tradear con él con el acero estamos un poquito apañados ya que además eso sabéis que los sucesos están puestos en forma automática y bueno puede pasar cualquier cosa tenemos el resto de la nave también pero no hay acero por ningún sitio en el mapa no tenemos ahí un oso parece peligroso desde luego esperemos que nos acerque demasiado vamos a ver más acero había acero por aquí abajo si no recuerdo mal pues lo tenemos complicado desde luego sin acero lo tenemos complicado no alcanza a verlo no alcanza a ver el acero que teníamos antes esto que es? esto es jade mármol bueno pues va a estar complicado compacted machinery esto la verdad es que no sé lo que es quizá podamos mirar si tenemos por ahí algo parecido esto va a ser arenisca seguramente mira aquí tenemos por ejemplo vamos a ver si podemos minarlo a ver si viene crink que debería ser el único que puede minar a ver si se decide creo que tenemos permitido a este arial para él vamos a observarlo no pues no hay que permitir este arial también para que el hombre pueda venir hasta aquí abajo si no desde luego no va a venir genial bueno pongo el crink a ver dónde va comiendo comida sencilla bueno pues tiene hambre el hombre tendrá que comer por supuesto tampoco hay ningún problema vamos a desactivar sencillamente esto por ver si apagando esto se encienden las lámparas la verdad me apetece ver si funcionan o no funcionan pues no la verdad es que tampoco y esto no llega a funcionar tampoco ahora sí está funcionando genial bueno pues es eso quedamos muy justitos de luz a ver qué podemos producir en esto la verdad tengo bastante curiosidad sombrero pantalones chaquetas bueno pues son cosas muy básicas ya veis pantalones y tal pero por ahora la gente va vestida con lo cual bueno pues no tenemos realmente ningún requerimiento ese tipo creía que podíamos hacer algo para las camas para las habitaciones o de ese estilo pero por lo visto no comida tampoco hay demasiada vamos a ponerles a que cocinen algo más vamos a ver hasta que se gaste la comida bueno a ver quién está hacioso y qué está haciendo Lawson por supuesto pues vamos a ponerla a trabajar vamos a ver qué más puede hacer madera como estamos más o menos justitos de acero tenemos muy poco pero tampoco tenemos dónde venir a cogerlo creen que está aquí minando esto a ver si conseguimos descubrir que la verdad es que no tengo ni idea y bueno pues Lawson se puede llevar por ejemplo todas estas piedras de aquí creo que se las podría ir llevando incluso está comiendo ahora la verdad pero bueno tampoco pasa nada de hecho había algún tipo de vallas también que crecieron en plan silvestre pero no veo por ahora por el momento por aquí son simples arbustos para cosecharlos bueno pues mataremos algún animal cuando haga falta tenemos aquí una cantidad de animales increíble así que no hay ningún problema bueno Kling pone que está haciendo pantalones pero cuando hemos dicho aquí que queremos pantalones bueno pues sí que lo hemos dicho sí vaya tela bueno pues lo vamos a dejar ahí haciendo unos pantalones tampoco pasa nada realmente ya está no hay ningún problema vale de aquí lo que sacamos son componentes habría que ver de dónde podemos sacar acero acero compactado genial tenemos aquí un yacimiento tremendo incluso aquí perfecto bueno pues eso nos va a dar mucha mucha chicha la verdad podemos entonces poner a Kling aquí a minar todo esto a ver los pantalones cuándo tarda en hacerse 82 bueno pues un montón vamos a cancelarlo incluso vamos a decirle que deje de hacer pantalones y que se dedique a minar que es lo que necesitamos ahora genial porque se queda ahí el producto a medio hacer lo cual es un detalle también por parte de de los creadores la verdad añadir ese detallito que se quede ahí pues lo que esté hecho ya está hecho bueno esto vamos a quitarlo no tengo muy claro cómo funciona esto ya me da la lata pero vamos veremos a ver si funciona o no funciona habrá que ir viéndolo pero bueno por ahora la verdad está yendo bastante tranquilo el tema de la colonia no tenemos ningún ataque no hay nadie que defendernos quizá podamos domesticar algún animal si tuviésemos un perrito útil que sirviese de algo pues quizá podríamos ah llaman las lámparas por fin están funcionando genial ya lo hemos conseguido configurar bueno pues os imagino que hará que estén un poquito más bueno un poquito apretada la habitación dicen todavía la verdad un poquito apretada bueno pues poco a poco iremos mejorándola que no les quepa la menor duda vamos a entonces a construirles una nueva lámpara en esta zona estaba en mobiliario si no recuerdo mal vamos a poner a crin que además está tocando la huevada tranquilamente que está haciendo descansando bueno pues el hombre la verdad es que está perjudicado incluso parece que se va a dormir directamente va a pillar la cama por banda y se acabó bueno menos más que husky hay de ahí a recuperar esos esos componentes ahí tenemos algo de madera acumulada ya bueno pues si ya tenemos una buena cantidad de madera lo cual está bastante bien nos va a guardar aquí los componentes vaya pues tampoco es lo que no es lo que mejor nos viene no es lo que esperaba pero bueno bueno pues se nos ha roto esta torreta de aquí abajo no va a funcionar hasta que la reparemos genial bueno pues lo tenemos en cuenta vamos a poner a crink que sea el único que repara es verdad que tiene un montón de tareas pero bueno son todas más o menos de stall por aquí tranquilito no tiene ninguna importancia por supuesto esto no lo tenemos puesto antes quizá por eso no hemos podido curar pues es posible la tenemos desactivado ya os digo bueno hace un par de capítulos o tres cuando nos atacó el tigre aquel que tuvimos problemones ahí con los heridos pues no conseguimos curarlos entre ellos y se debe principalmente a eso no tenemos seleccionada pues esa característica en esos personajes vamos a darle un poquito de velocidad a la noche que pase más o menos rápido porque tenemos bastante que hacer pero sobre todo de día perdón bueno pues hemos conseguido iluminar la colonia lo cual está bien está lloviendo esto a las patatas le vendrá estupendamente vamos a poner también a crink creo que va a ser el que se va a dedicar a cosecharlas o quizá la uso ahora lo veremos la verdad creen que tiene trabajo porque podría construir las lámparas por ejemplo este tendido eléctrico que bueno es poquito trabajo para un día también un animal loco bueno pues una libre enloquecido vaya pues tampoco la lleva clara la libre bueno pues algo más de comida vamos a tener porque no creo que sea capaz de lidiar con la torreta es verdad que estaba herida pero bueno ahí está herido bueno pues si es que no un conejo loco ya me dirás tú qué futuro tiene el pobre hombre bueno pues quién va a desayunar antes de nada comer un poquito lo cual es normal las patatas se pueden cosechar incluso creo realmente ahora conforme avance un poquito la luz solar como veis van creciendo así que dentro de poquito podremos ir ahí cosechándolo vamos a ver qué tal se llevan ellos qué tal va la interacción social bueno pues se llevan bien tampoco tienen ninguna charla en plan profundo y tal simplemente pues están conviviendo Eric Lawson no opina muy bien de Husky habrá que ver por qué la verdad no opinan demasiado bien el uno del otro ahora quieren ir viendo qué tipo de relación están manteniendo qué está pasando con ellos la verdad porque puede determinar un poquito un desastre si se les va la olla esta gente no sé si están aquí relajándose socialmente bueno pues teniendo ahí sus interacciones charlando un ratito Husky está aquí rezando a oscuras pero bueno no esta es la que tenemos desconectada genial bueno pues hemos descubierto donde minar el acero lo cual está bastante bien el resto de componentes también está bastante bastante va a salir de mucho bueno Lawson viene directamente por el animalito lo cual está bien este hombre socialmente es de lo que no porque está ahí él solo Kring ponte a construir como si no hubiera un mañana vale bueno va por el acero para construir la lámpara eso es no quería que se pusiera a transportar si no lo íbamos a cancelar enseguida y esto se podrá cosechar dentro de muy muy poquito vamos a ver cómo se tiene que hacer podemos seleccionarlo todos de golpe o no no vamos a ver si podemos pues habrá que seleccionar a seleccionar un honor va a llevar un buen rato la verdad va a ser algo tedioso pero bueno quizás esté haciendo algo mal y no soy consciente de ello esta lámpara a ver si está reconectándola y está reconectándola a la otra no pues este sí que va a necesitar un cable desde luego Kring donde está yendo maldito sea bueno está reparándola genial bueno pues van vamos más o menos distribuyendo bien las tareas porque van haciendo lo que queremos que hagan Lawson está yendo bueno con el cuero de liebre vale no hay ningún problema Lawson es la que creo que no está construyendo nada de hecho Husky como está cocinando pues vamos a poner a esta construir vamos a hacer que haga vamos a poner a construir un cable que pueda llegar de aquí hasta la siguiente habitación aunque quizás haya que alargar aquel de allí arriba habrá que verlo vamos a traernos este por aquí sencillamente ya está tampoco hay ningún problema en traerlo por aquí eso es que haya pues electricidad por toda la casa por si necesitamos ir poniendo alguna cosita más adelante en la cocina incluso no estaría mal pues ponerles una pequeña lamparita de pie para que por lo menos se vean se aclaran un poco con lo que tienen que hacer esta zona no estaría quizás aquí para que no moleste por ejemplo ahí está y siguen construyendo vamos a ver qué tal les va en el refugio la torreta está reparada no sé cuántas torretas necesitaremos habrá que ir viéndolo a ver bueno tenemos sacos de arena en principio bueno pues se puede poner la cosa bastante amarga como veis para necesitar poner una barricada de sacos de arena y por lo visto están cosechando ya las patatas genial bueno pues la hacen de forma automática lo cual me alega muchísimo cring no sé si me hace mucha ilusión que venga a cosechar quizás la usión por ejemplo podemos quitarle el tema de la agricultura ahí está genial y así la usión puede construirnos pues toda la infraestructura esta que necesitemos con las lámparas y tal acero cuánto tenemos pues bastante poquito también no estaría de más poner a cring a minar algo de acero en algún sitio aunque es verdad que tenemos que hacerlo andar bastante para venir a minar hasta aquí como veis está un poquito lejos podríamos minar todo esto también pero vamos a crear aquí un agujero que habrá que rellenar con madera más adelante y quizás pues tampoco sea lo más aunque si tenemos que hacerlo necesariamente eso hay que hacerlo la verdad vamos a poner por ejemplo a husky que mire un poquito de hecho tampoco tienen tanta diferencia de habilidad bueno si la verdad es que si 11 de 20 pues es bastante de hecho bueno pues cring no 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 te va a cocinar no maldita sea que estás haciendo tenemos ahí en cocina no cring no queremos que cocine queremos que venga a minar todo esto vamos a ver órdenes minar todo esto de aquí ahí está luego lo iremos rellenando con unas paredes de madera y ya está cring tampoco bueno pues está haciendo claro lo tenemos ahí en la agricultura es el único que está cogiendo las plantas así que pondremos a husky que lo recoja que después husky vaya y cocine todas las patatas y vaya haciendo lo que tenga que hacer vamos a ver cuánto tiempo nos duran las patatas en el almacén bueno en tres temporadas vamos un montón de tiempo o sea que tenemos por lo visto vamos a tener comida para rotarnos eso está genial cring que está haciendo aquí bueno pues sembrando patatas y está sembrando ahora pues nada nos esperaremos tampoco tampoco pasa nada especialmente malo husky va a cocinarlo todo me parece y quizá tampoco sea la mejor idea porque imagino que cuando esta comida esté hecha pues tendrá un tiempo de caducidad eso es mucho más cortito vamos a hacer que haga por ejemplo vamos a ver hacer hasta que haya x y este x pueden ser pues por ejemplo vamos a ver 50 de comida creo que será más que suficiente ya que bueno quizá incluso menos porque comen uno al día vamos a poner 40 eso es que vaya cocinando pero ya os digo también sin prisa esta chica es que no sé si no construye o es que no le hemos dicho que pusiera los cables por ahí vamos a ver la uson que está haciendo vamos a ver la uson construcción sí bueno pues entonces vamos a intentar reconectar esto por supuesto claro tampoco tenemos electricidad por ahora necesitamos construir la maldita bueno a ver si lo digo la maldita placa solar vamos a ponerla por ejemplo por aquí para aprovechar la instalación y la batería bueno pues no puede estar en la calle porque es peligroso necesita 50 de acero y 2 de componentes bueno la verdad es que no es demasiado vamos a girarla orientada hacia acá eso es perfecto bueno pues irá construyendo cuando vaya habiendo materiales le queda bastante trabajo la uson de hecho parece que se viene y va a empezar a hacer algo lo cual está genial va a empezar por la batería de hecho porque requiere mucho menos acero que que esta parte que la placa solar entonces bueno pues es normal creen que va a terminar de sembrar esas patatas que quedan ahí vamos a quitarle incluso las... bueno venga vamos a dejarlo que siempre esta patata de aquí y ya está y lo mandaremos ahí abajo a minar todo este acero para conseguir poner la placa solar y mejorar pues la electricidad que toda la gente tenga luz que la verdad pues por ahora están un poquito fastidiados pero bueno este capítulo se está yendo un poquillo largo quería hacerlos algo más cortos es verdad que bueno se avanza lento en el juego espero que no se esté haciendo demasiado tedioso bueno vemos que ha bautizado a la liebre como chuchu bueno pues genial se está haciendo amigo de la liebre esperemos que no se la maten y no tengamos otra historia como antes nada ya os digo dejamos aquí el capítulo espero que os esté gustando la serie es verdad que es un juego muy lentito pero en realidad pues bastante bastante interesante quizá más para jugarlo que para verlo pero bueno ya os digo nos vemos en el siguiente capítulo que será dentro de muy poco y hasta pronto